Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estáis familia? POS UNITED, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal familia, cómo estáis? ¿Qué tal, Steve? ¿Cómo estás? Estoy muy enfadado. ¿Qué tal, Steve? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si da lo que hay. Pero estoy muy enfadado, o sea, ha habido un victimismo por parte de la persona que está aquí a mi izquierda lleva literal desde la mañana diciendo hace un montón que no juego a juego se paga 6 que voy a perder. Os cuento yo la verdad. Han estado Steve y Héctor preparando este vídeo juntos. Y teóricamente me tengo que enfrentar a Steve. ¿Cómo voy a ganar? ¿Cómo voy a ganar? Es increíble, no os creáis nada de lo que hicimos. Nada, nada. Todo falso, gente, nada. Vamos a hacer un juego 3 en raya, edición Sorare. Van a salir cartas de Sorare en cambio de jugadores. Como siempre, tenéis el enlace en la descripción para jugar al juego. Sí, para la gente que no sepa, Sorare, el fantasy que te hace ganar dinero real. Así que tenéis enlace aquí abajo. Y sobre todo, estad muy atentos porque ahora viene el mercado de fichajes que es el momento más interesante para fichar y vender jugadores. Porque con nuevos fichajes podéis especular más, podéis fichar a este jugador que va a fichar por este equipo. Podéis hacer truquitos ahí. Veremos, ahí, ahí, ahí. Hay nervios. ¿Algún fichaje que tienes en mente? No lo voy a decir porque va a subir el precio. Ah, bueno. Vale, vamos, vamos con eso. Como siempre, si hacéis 3 en raya, un punto. Si la cuadrícula está casi llena pero no podéis hacer 3 en raya ninguno, el que la rellene antes, medio punto más. ¿Hay eso de que la última vale doble o no existe eso? ¿Queréis que valga doble la última? No, lo decís tú, el árbitro. Hay 5, va, la última vale doble. Vale, va. Venga, va. Ya está, ya está. ¿Cuánto hacía que no nos enfrentábamos, Marcel? No lo sé. Yo un día hace como 6 meses que no participo en un juego de estos. Esto es un clásico del fútbol, en verdad. Sí, sí, sí. El que gane, trae desayuno mañana al otro. Con mis dos países favoritos. ¿El que gane le trae desayuno mañana al otro? No, voy a perder. O sea, el que pierda le trae desayuno mañana. No, no voy a perder. Yo no quiero traer desayuno. Vale, importante. ¿Quién empieza? No, no, que empiece Marcel, que va a perder. Mira el tijera, Steve. No, de verdad. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. ¿Quién quieres que empiece? ¿Arrancas? No, no, ahora empiezo yo. Ahora que ya hemos hecho el paripé, empiezo yo. Vale, vale. Ojo porque hay cosas distintas. Vamos a ver. Primero, empieza Steve. Barça, Real Sociedad, Antoine Griezmann. ¿Tienen que ser jugadores actuales? Sí. Actualidad, ¿eh? En este sí. ¿Cómo? Igual hay algunos, sí, sí, sí. Exacto. O sea, quiere decir que estén en activo. ¿En activo en ese equipo? No, no, no. Ah, vale, vale. Real Madrid, Sevilla, Sergio Ramos. Perfecto. O sea, jugadores que no estén retirados. Correcto. De momento sí. Vale. Real Sociedad, Real Madrid, Álvaro Odriozola. Oh, buenísimo, ¿eh? Pues Atlético, Real Sociedad, pues tengo que ir con otro Griezmann, ¿no? Puedes poner otro Griezmann, correcto. Está bien, está bien. Atlético, Sevilla, voy con Gameiro. Atlético, Sevilla, Gameiro, vale. Perfecto. Ok. Vale. Y tengo que tapar Betis, Betis, Real Madrid, pero es bastante sencillo, ¿no? ¿Quién pones? Dani Ceballos, por ejemplo. La primera supongo que es un poco para calentar, ¿no? Sí, 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 pero bueno, espérate, porque ahora os va a complicar. Vale. Sí. Betis, Barça, Emerson Royal. Uh, bueno, ¿eh? Aunque juego dos partidos con el Barça, pero me sirve. Sí, está bien. Me sirve. A ver, te puede hacer strike ya, Steve, aquí. 10, 9, 8, 7, 6. Barça, Sevilla, Koundé. Koundé, vale. Koundé. Yo te lo tenía, pero... Vale, perfecto. Claro, es que este es el tema. Este es el tema. Estoy rayadísimo. Este es el liado. Estoy rayadísimo. El Rafa, el liado. Aquí puede pulsar ya cualquiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya os dejo, ya no hay tiempo, ya quien quiera. Si queréis, os doy una pista. Sí. Hay varios, pero es bastante complicado, es la chunga de aquí. Sí. Yo os doy la pista y lo podréis saber. Vale. Ha sido seleccionador de España en el siglo XXI. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿es entrenador? Este es el único que está retirado. Está retirado. Ah, vale. Este está retirado. ¿Ha sido seleccionador de España? Sí. Pero, no lo sé, Luis Aragonés. Medio punto para Marcelo. Pero, pero, o sea, habíamos contado antes que era, podía ser, no lo habría dado igualmente. No lo ha dicho, lo ha dicho. Ah, vale. No puede ser retirado. Vale, vale. ¿Y más Atlético y Betis? Hay muy pocos. Hay bastantes más, pero son de la época de los 2000. Joder, me apura ya. No, no, yo me he puesto a hablar. Esta era, esta era mucho. Las plantillas actuales las he descartado, los he descartado todos. No, ni idea. Vamos. Vale, pues Marcel se lleva medio malo. Medio punto. No lo habría adivinado. Es difícil, difícil. Vale, siguiente. Y como ha respondido. Ahora empiezo yo. Empiezas tú, ¿Vale? Marcel. Vale, eh, vale, Encantelanos. Vale, Encantelanos. Leipzig, Barça, Dani Olmo. ¿No? Sí, sí, correcto. Ese es. Vale, eh, pues, espérate. Barça-Liverpool, Cotinho. Estoy pensando esto. Cosas, eh. 10, 19. ¿Tan rápido? Vale, no, sí, sí, son 15 segundos, eh. 7, 6, Juve Bayern, 5, Koeman. Oh, muy buena, muy buena. Juve Bayern, Koeman. La puta madre, tengo que tapar. 15. PSG, Liverpool. 3. La sabe, Marcelo. no, no, Te juro que no. Estoy muy rayado. 5, 4, si no responde otra. 3, 2, si no responde otra. Leipzig, PSG, Kunku. Vale. No, no, yo estoy, no me sale, no me sale, la verdad. jugador actual, O sea, no me sale ni de coño. 10, plantillas actuales. Tú lo tienes en mente. 8, 7, 6, 5, 6, responde otra. Va a ir con Juve PSG, Buffon. Vale. Que sigue en activo. El Parma, pero sigue en activo. Tengo que tapar 2 ahora. Barça Juventus Neto. Vale, Barça Juventus Neto. Tío, pero me estoy, me estoy rando de flipas. Gente, lo sabréis todos seguro, pero... Sí, es lo típico, que luego en comentarios todo el mundo dirá, ¿cómo lo has sabido? Vale, va Marcel. 10, 9, 8, 7, si no responde ahora, 6, 5, Bayern Leipzig, Kupamecano. Vale, Kupamecano. Vale. Uf, es que están las dos ahora cosas, ¿eh? Voy yo. Sí. Bayern Liverpool, Thiago Alcántara. Correcto. Tío, y aquí ya... No, la última, yo creo que... Eh... Steve Sil... La sabe, puede sumar medio punto, Sí, sí. No, no, depende, porque si pasas... Sí, sí, si fallas, no. Pero yo... ¿Pistilla? ¿Pistilla? ¿Queréis? Sí, pero... Claro, ¿y quién la consiguió? Espera. ¿Para quién es? No, no, para los dos, para los dos. Y el primero tal... Claro, claro, si el primero, ¿qué tal? A mí sí, ¿Tú quieres? Yo le quiero dar una vuelta más. Vale, vale. Eh... No, esto soy muy malo. Vale, pero si hacemos pista, ya es medio punto. No, un punto a ambos, quien sea. ¿Cómo, cómo? Medio punto. Medio punto, es medio punto. Tendría sentido medio punto. no, pero siempre es medio punto, cuando acabas. vale. De momento va ganando Marcel, medio punto, porque ya lo ha llenado. Sí, sí, medio punto. Es medio punto. Por mí sí, por mí sí da la pista, porque yo no caigo, tío. Podemos hacer aquí una hora. ¿Vale? Este jugador está siendo entrenado por Jose Mourinho. Fue muy lento, tío. Jorginho Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum. ¡La puta madre! ¡Cómo no! Pero no era fácil. No era fácil. No era fácil porque estuvo ahora. Preparing for the birth of a watermelon with Dwight. Ahora, porque en el PSG estuvo muy poco. y no ha jugado mucho. Sí, ya. Pero bueno, era sacable, muy sacable. Vale, vale. Pues de momento 1-0, Marcel. 1-0, Marcel. Sí. Vale. Quedan las dobles y quedan dos. O sea, quedan tres. Dos y una. Vale. Le tengo que empezar a Steve. Vamos allá. A Steve. Sevilla, Tottenham, Lenglet. Perfecto. Lenglet ahí. Clement. Vale. Titi, Barça. Vale. El mismo... Kun Agüero. Kun Agüero. Perfecto. Vale. Manchester City, Porto, Eliakiu, Mangala. Buenísima. Buenísima, eh. Este era chungo, eh. Barça, Redivise, Xavi Simons. Correcto. Xavi Simons. Sevilla, Barça, Ivan Rakitic. Buenísima, eh. Sí. Uf, Marcel, eh. No, Puerto Sevilla, muy fácil. Sí. El Tecatito. Ojo, eh. Corona, mexicano. Sí. Tottenham, Eredivise, Berguin. Perfecto. Muy buena. City Tottenham, Kai Wolk. Ya que ya lo que queráis. La difícil, ¿no? Ya que ya el primero que sepa, la última, eh. Es que vaya tela, tío. La última siempre. Es horrible, tío. Hay una de pico. Bueno. También hay pico. Pero soy un friki de mierda. Fabio, uno que se llama Concei Sao, que juega en el Ajax. Contrano del Ajax. Concei Sao. Pero es un jugador muy poco conocido. Pero está en el Ajax. Pero está en el Ajax. Concei Sao. Juego en el Porto. Buah. Vale, vale. ¿De qué habías pensado? Había Fabio Silva. Jugador del... Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Era la más famosa. Pero sí, sí. Concei Sao es Cantera Porto 100%. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, no tengo ni idea. Hay un Sen Sao. Concei Sao. Sí, sí. Uno y medio. Cero. Pero bueno, ya. Pero está chungo. O sea, de medio en medio... Está joder. El nivel está alto. El nivel está alto. Menos de Wijnaldum, que ahí podríamos haberlo sacado. Pero hay una que siempre es un poco... Vale, ojo aquí, eh. A ver, se viene el porro. Vamos. RK Marcel. La del medio es Camerún. 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 Ah, Camerún. Camerún, vale, vale. Ah, vale. Vale, vale, vale. Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Es Camerún, ok. Vale, pues yo voy a arrancar con la de Camerún y Bundesliga. Con el jugador favorito de Héctor. Correcto. Eric Maxem, Chupo Motín. Chupo Motín. Ok. Vale. Yo voy con... Va, voy con... ¿Que jueguen ahora o que hayan jugado? Que jueguen ahora. Que jueguen ahora. Este es que jueguen ahora. Voy con Lick Ann. Japón. Junio Ito. Junio Ito. Junio Ito, perdón. Del Star Reigns, creo. Buah, buenísimo. Estás friki, eh. Sí, sí, sí. Este es que jueguen ahora. Vale. O sea, que estén jugando ahora allí, en ese sitio. Vale. Es un poco rato este juego. Voy a ir con Bundes y Alemán. ¿No? Y te voy a elegir a cualquiera. Joshua Kimmich, por ejemplo. Joshua Kimmich. Vale. Voy con Japón, Bundes. Entiendo que Kamada. Kamada. Correcto. Correctísimo. Tenía ahí la esperanza de que no llegara Kamada. Pero no, hay muchos alemanes. Y yo voy a ir con mi jugador favorito del mundo mundial. Increíble. Con mi toma. En Premier Japón. Buenísimo. Un jugador muy divertido. Estoy un poco... He estado mucho rato pensando. O sea, he estado pensando y me salía uno que ya no está. Que está en el Benfica. Estoy un poco Rafael liado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alexander Nubel. ¿Alexander Nubel? Se la acaba de sacar. Yo estaba pensando en otro, pero sí. Se la acaba de sacar, bro. Se la acaba de sacar. Madre mía. Uf. Madre mía. Puto... Puto hostilio. La que acaba de sacar. Estoy pensando en Jerome Boateng. Uy. También. Ostras. También. Vale. Uf. Sí, sí. Ahora se me complica a mí, ¿eh? Bueno, tienes ahí... No, no. Pero tengo que tapar esa. También, también. Sí, sí. Buah. Pero es macho. 3, 9, 8, 7, si no la otra. 6, 5, 4, 3, ¿no vas a decir nada? Kai Havertz. Kai Havertz, ok. Sí, sí, pero no. Vale. Tengo que tapar. Es chunga, es chunga. Yo la sé, la de Premier, pero quiero tiempo para pensar la otra, ¿vale? La de Premier, Camerún, ¿la sabes? Lick and Camerún. 10, 9, 8. Bueno, ponme la Mati. 8, Mati para aquí, ya freestyle. Dios, estáis a 1,5, ¿eh? 1,5-0 y vamos sumando de medios, ¿eh? Casi. Joder. 1,5-0 ahora, sí, 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 sí. Y luego hay la doble. O sea, que si ganamos el 0, aún se puede matar esto. Camerún, Lick and. Creo que lo tiene, creo que lo tiene. Carl Toco-Ecambi. 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 Buah, locura, ¿eh? Hay niveles de este juego. Ah, qué rabia no haberla sacado antes, tío. 1,5-1. Madre mía. Y nos vamos a... No, no. Sí, sí. A ver, siendo... Es 1, ¿eh? ¿Es 1? A mí se me ha saltado el turno. Ah, claro, se le ha saltado el turno. A ver, porque yo he hecho hasta aquí... Ah, no, no, perdón, perdón. Y medio, es medio, es el último. Es el último. No, pero realmente... Teóricamente era mi turno, pero no me la hubiera sabido. Correcto, correcto. Sí, sí. O sea, al final, como es la última... Porque no la hubiera sacado, tío. 1,5-1. Vale, hostia, no la hubiera sacado. Camerún, es que Camerún lo ha matado, ¿eh? ¿Estuvo en el Mundial? ¿Tengo que cambiar? No lo recuerdo. No lo recuerdo, tío. Yo creo que no estuvo, tío. O igual de suplente. No, es que Abubacar era el suplente, pero es el que metió los goles. Era Abubacar chupo, los que fueron. Sí, sí. Vale. Quizás tengo que cambiar, joder. Vale, esta que viene es la última doble y es un poco extraña. Vale. Porque os va a decir posición y equipo. Vale, ok. Vamos. Y arranca Steve. Vale. What? O sea, tengo que decir un jugador que haya jugado en esa posición, en ese equipo. Actualmente. Actualmente. Ah, que esté actualmente. Puff, voy... ¿Qué está actualmente? 8, 7... Si fallo, pierdo... O sea, ¿puedo probar si fallo una, meter otro? Tienes 3 segundos. Vale, sí. ¿Calabria? Sí, correcto. Vale. Es que no estaba seguro de si estaba Calabria. Correcto. Buah, este es de nivel, ¿eh? Vale. Es que... Sí. Per con mi toma. Es el fácil, ¿no? Vale. Voy con... Luke Shaw. Luke Shaw. Ok. Vale. Y voy con... Yo voy con Berardi. Sí. Era el fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fácil. Tengo que ir a tapar. Bueno, fácil. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Voy con... Odiseas Blachodimos. Blachodimos, ¿eh? Vale. Y yo tengo que ir con Taremi. De Loporto. El MC. No sé quién está jugando en el interior. 8, 7, 6, 5, 4. Salisú. Salisú. Perfecto. Y me da rabia porque... Vale. Y yo voy a ir con el MC. O hay varios. Pero voy a ir con LG Belmas. Vale. Macedonio. Torre. Ah, se había que pulsar el MC. Y yo una cosa. Yo una cosa. Es la última. 3,5 es doble aquí, ¿sabes? O sea, 3,5 es doble. Hostia, pero no, no. Claro, claro. Joder. Es que no tenía nada que hacer. Edson Álvarez. Edson Álvarez, tío. Me dejaron que aquí yo no podía... No tenía opción de ganar, ¿no? Sí, tenías opción de ganar si pulsabas la última también. ¿Sabes? Ah, tenía que decir el más y pulsar a... Vale, vale. Sí. Es decir, Gregorich. Sí, sí, sí. O Klaassen. Edson Álvarez. Buah. Está muy guapo, ¿eh? Pues uno y medio a dos, tío. Yo creo que ha sido una partida muy... Uno y medio a dos. Un poco... Fíao ahí con... Sí, sí, ahí... El último doble este. Claro, no es que no sabía... No veía que... O sea, que solo quedaba uno. ¿Sabes? Porque hay tantos nombres y tal. Estaba como que queda. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Bueno, espero que os haya gustado, tío. Espero que os haya jugado bien. Ha sido el más jodido que recuerdo. Pero creo que... Más difícil. Bueno, de los que hemos... Los hemos completado todos menos uno. Ya, pero... Te lo digo, de nivel... Yo confío, yo confío en el nivel. Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, tenéis el enlace de Solare para jugar al juego. Contra nosotros también. Y nos vemos como siempre.